Buenas tardes compañeros, nosotros les vamos a presentar acerca del diadema mexicano, mejor conocido como erizo diadema y fue escrito por Agafis en el 1873. Están conocidos por Juan Carlos Rosique, Julián Camacho y Kebel Ferreira. Bueno, para empezar, el erizo diadema está dentro de la plaza Quilodea, igual que la estrella de nuestros compañeros, orden diadematoida, familia diademátide, género diodema y la especie mexicano. Este es utilizado por tener esquinas muy largas y de color morado oscuro. Es un almígoro que se alimenta de algas, sabemos que los hilos tienen la boca en la parte de abajo, entonces esto le permite vivir en ambientes de raíces de mante, a veces de coral, superficies roposas, incluso en fondo, sabemos que si en todos ellos va a comerse la comércula real que tengan. Estos organismos no tienen muchos órganos que otros animales superiores sí tienen. Por ejemplo, no tienen corazón, ni vasos sanguíneos, lo que sí tienen son branquias en la parte oral, que están alrededor de la membrana polizondrial, que serían la parte de aquí abajo. Y lo que nos dijo Marco en la otra clase es que lo que lo descubre es el esqueleto, si lo conoce como prueba, como se la tengo que usar ese término, por eso quise ponerlo ahí. Nosotros realizamos varios cortes de diferentes zonas del erizo, pero aquí quise poner como las partes que sí logramos identificar para que vean de dónde hicimos el corte. La primera fue las gonadas, que se ve indicado por el número 6, de color dorado, en realidad en la vida de las veces son doraditas porque fueran anaranjaditos. Este órgano es el que produce los lamentos, ellos se reconocen de forma sexual, entonces hay femeninos y masculinos, son diferentes en el caso de nuestro organismo femenino. Y en el número 11 tenemos el esófago, que sería esta parte de aquí, es por donde pasa el alimento y cabe mencionar que está rodeado por la linterna de estópeles, ahorita voy a decir qué es. La otra parte es el intestino, que es donde continúa el esófago, que sería por esto. Y esta parte tiene toxinas que ayudan a digerir la comida, y la linterna de estóteles es una estructura muy característica de los erizos, y es de, es cacarejo, es hueso. Y el ántula, ahí está mal indicado, no es el número 8 por acción, sería que estarían estas estructuras que son los pies del tubo o acumulaturales que ya no son mencionadas antes. El ámbula es una parte que está en medio, que es un canal por donde pasa el agua. Y las espinas, que son estas, y un dato curioso es que si las rompen se pueden regenerar, y están pegadas a la base de esta prueba. Los estudios que han realizado al respecto de estos anunales, historiógicamente hablando, son principalmente de las gónadas. Y sobre las fases en las que pueden presentarse, pues, el erizo, ¿no? No hay muchos estudios acerca de otras estructuras, la mayoría son acerca de eso. Ok, para la metodología, empezamos con el diseño experimental, por el cual elegimos al organismo fírus, por el cual íbamos a trabajar. Este fue el erizo de Ademo. Fue recolectado, eh, 1.5 horas antes de traerlo al laboratorio, con el propósito de obtener lo más fresco posible, para todo de que no fuera, no sufriera un poquito de estrellas. Y fue recolectado en la playa de Colón, a 7.5 kilómetros de Chiringue, mediante inversión de la distribución libre, en la parte de las rocas. La anterior, ¿no? La anterior. La anterior, sí. Una vez que trajimos el individuo al laboratorio de biología, por ejemplo, la biocinética, se decidió que la manera más humana de sacrificar al animal, debido a la vequilería a fuerza de la prueba, y la mente de la médica, fue el golpe de matrimonio, especialmente para el organismo. Y después de eso, se realizó la disinción del animal, por la cual se realizaron por tres en varias partes. No me abrimos a sistemas de seguida, de moderación, que a nuestra consideración fueron diferentes. Estos fueron metidos en unas, de unos histocases de un septiembre o parado, y posteriormente fueron metidos en una distribución que se realizaron en una distribución. Esta distribución fue lavada por cuatro horas, y posteriormente fueron preservadas en una planta. Después, para las siguientes partes del proceso, se asistió a la unidad de pachiringue, donde se realizó la situación de, por medio de árboles de, como muertos, que estaban progresivos de, del 70%, del 90% y ya, pues listo, la distribución, la distribución. Entonces, yo he adaptado, la distribución, la distribución, y la posterior, la inclusión en marapina, para la formación de toques, y posteriormente se ha trabajado. Después de esto, se realizaron algunas cosas en el icono, los cuales, después, se pusieron en marapina, con el disco, de esta fuerza, por tres metros, para terminar, por ese movimiento. Y después, se llegó una, desparagrafinación, se pararon, que se vayan, en el kilómetro, de esos freaks, la posibilidad de hidratación, por una, por el alcohol, de concentración, y la tensión de, en la cocina, en la cocina, con 10 minutos, en la cocina, un lavabo, en el agua corriente, luego, dos baños rápidos, de agua, en el agua, así, luego, un baño, con el agua corriente, cinco baños rápidos, de, de agua corriente, de agua corriente, y, después de esto, se realizó, otra, desrotación, posterior aclarado, para, posiblemente, ser, notado, caminillas, y, ser, analizado, posteriormente, en el laboratorio, el esófago, como todos sabemos, forma parte, del sistema digestivo, va a estar dividido, mucosa, suplicosa, etc. En el caso, los egizos, también, tienen esta estructura, solamente, que varía el grosor, y, es lo único. En la capa mucosa, primero, vamos a notar, del criterio cilírico, solo certificado, ciliado, en esta imagen, no es de, me dice, solo, como referencia, es de, en esta estructura, tendido, con hematocilina, podemos ver, claramente, que, esto es el criterio, como lo han mencionado, compañeros, anteriormente, no es la, forma, que hemos estado viendo, a lo largo del curso, pero podemos ver, que es, cilíndrico, separado de, con una lámina propia, de, tejido, conjuntivo, laxo, que serían, estas fibras, que se tienen aquí, y, por debajo, tendremos, la muscular, de la mucosa, compuesta, del músculo liso, que, esta capa, que podemos ver, un poquito, más gruesa, en esta parte, también, de tejida, de color rosa, y, por debajo, la capa, suproposa, o también, que se reconoce, en compuesta, de células cubitales, podemos ver, unos núcleos, redondos, centrados, y, estos, en este caso, es el corte, del esodo, teñido, con tricrónico, de gomoli, en la parte superior, de la imagen, podemos ofrecer, la capa mucosa, compuesta, de criterios, en el costado, teñido, de color azul, debajo, la lágrima, propia, que se puede ver, de color morado, que serían, las cifras del colágeno, núcleos, no muy visibles, sin núcleos, y la lágrima, son así superiores, 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 núcleos, y, por debajo, la capa muscular, muy, muy, muy delgadita, y tenía de color azul, se puede presentar así, y la submucosa, o peritoneal, compuesta, de células cubitales, las cuales podemos ver, los núcleos morados, ingenuidos, perdón, teñidos de color morado, y sentados, y está en acercamiento, para que vean, la, 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 science Const meva, Se forman parte del sistema digestivo, los servicios tienen un rostro en el cual en la parte de abajo se encuentra una boca, en la cual se pueden apreciar estos cinco dientes. Es la única parte que se puede apreciar de la literatura de Aristóteles sin abrir el organismo. Está formado por cinco dientes que le permiten raspar en las rocas y obtener el contenido algar y volverlo en práctico. Convertirlo en fragmentos pequeños para que lo pueda degenerar en el erizo. La literatura de Aristóteles es una estructura muscular compleja y la parte que nosotros tuvimos de ella por la parte muscular. Esta es una especie de erizo que se llama, que es la interna de Aristóteles de Triunectum, 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 Triunectum. Esta rodeada por una membrana peristomial que es la que rodea a los cinco dientes que están en la cavidad oral. Esta conformada por tejido conjuntivo laxo y tiene un epitelio cúbico simple. Cabe recalcar que nuestra laminilla no con un corte muy limpio por lo que se ve un poco distorsionada la imagen. Pero gracias a que en el histocaseudo habíamos notado donde lo sacamos lo que hemos relacionado con una literatura digital de otra especie. Esta es una linterna de Aristóteles de Diadema mexicano con ficción de triclómica de homógeno. En esta se puede ver cortes de los exorinales y transversales de músculo liso. En el cual se puede ver los núcleos de pediomiosito obtenidos de morado. Se puede ver la membrana peristomial con tejido conjuntivo laxo. Y se pueden ver fibras de colágeno, de tejido conjuntivo laxo, de tejido de morado también. Las gonadas. Los asesinos de las gonadas femeninas. Acaba recalcar que en el pleno masculino son diferentes de las gonadas. Pero con respecto a el quimometra al punto se puede ver en la parte de madurez de la reserva. De circulante de reserva. Fagocitos nutritivos. Y ovocitos maduros. Los podemos desgraciar gracias a que los ovocitos maduros cuentan con un espacio que se denomina lumen. En este espacio en el aire. Están compuestos por asinos ramificados. Recubiertos por tejido conjuntivo. Laxo. Seguido de una capa de grada de células que se denomina en los ovocitos nutritivos. Y ovocitos maduros. Sus tamaños cambian dependiendo de los estados de madurez en el que se encuentren. En nuestra laminquilla. Es el cual de conadas de vista del diamante mexicano. En el sistema de oxígeno y ovocina. Se puede ver. Estos son ovocitos maduros. Estos son los ovocitos de dedo. Los ovocitos nutritivos. Y aquí donde se puede apreciar un espacio de lumen. Podemos inferir que estos ovocitos maduros. Se logró obtener un poquito muy claros. Muy claros. Bueno. Para las espinas. Sabemos que las espinas van a estar pegadas a la prueba del animal. La prueba va a estar compuesta del geoconductivo. Como se puede ver aquí. Y de ahí van a salir las espinas. Que son estas estructuras que tienen forma circular. La prueba va a estar recubierta de epitelio púbico simple. Y va a continuar hacia las espinas. Eso quiere decir que las espinas de igual forma van a estar compuestas de epitelio púbico simple. Este es el corte que hicimos del egreso de de aderma mexicano. Condición ortoxilina de oxígeno. Ahora podemos ver que se eliminaron los núcleos principalmente de las células pulidales. Y que se concentran en el centro. Hay más células en esta zona. Y aquí hice un acercamiento para que vean la forma circular de los ovocitos. El siguiente parte que hicimos fue de intestino. Esta estructura o esta combinación del esófago va a tener la misma estructura más o menos. Solo que va a aumentar el grosor en algunas zonas. La capa mucosa también está compuesta por epitelio cilíndrico, solucionificado, sepiado. Teñido de color azul. Se viene de esta parte. Por debajo vamos a tener la lámina propia. Desde el loco mutibular. Sobre claramente comparándolo con el esófago. Es mucho más gruesa. Se ve todo esto que está morado. Sería el acero de colágeno. Por debajo vamos a tener una capa que sigue siendo delgada. Pero es un poco más gruesa que el esófago. Que sería la capa muscular de la mucosa. Se ve tenida de color azul. Y finalmente la capa subcucosa. Compuesta por las células pulgales tan condicionadas. Con sus núcleos redondos. Teñidos de tu color morado. La ámpula. Como es mencionada. Que es parte de los pies del tubo. Es esta estructura que está aquí. De igual forma sale de la prueba. Y tiene esta estructura que parece como una cadenita. O que está como documentada. De igual forma que las espinas. Están compuestas por un criterio cúbico simple. Este es el corte que realizamos en el diagrama mexicano. Y teñido con hematoxilina cabecina. También, aparte de tener un criterio cúbico simple. Tienen dos capas de tejido conjuntivo. Laxo y denso. No logro identificar. No logramos identificar. Esa diferencia entre las dos capas de tejido conjuntivo. Pero claramente se puede ver que aquí está dividido. Esa parte no es parte de las células unidales. Eso es lo que dijimos. Y es todo por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.